Entonces, hoy planteo una experiencia benéfica de la enfermedad. Yo también pensaba un poco en lo que hacía Fulgar, que en términos de la matanquicia y aplicación de condición a la literatura. Y una de ellas dice justamente cómo luchamos contra la salud contemporánea. Un poco como lo que está realizando Fulcón en la segunda categoría, como esta cuestión está ordenada y que todos tienen que hacer esta salud casi como de isabro de conaza y está indeterminado por los remedios, tal o cual para sanar. Entonces, la planta propone un poco volver a lo de Hildegard, antes de que el conocimiento constitucional, si uno quiere, o de las abuelitas, de la hierbita, de la buena hierba, de eso, si ustedes en la cuesta, en general, y dicen que eso existe y que nosotros de la verdad que lo hemos olvidado. Y otra categoría que dice la planta es justamente esta enfermedad que lleva a la locura. Digamos que siempre es insala, pero que sin embargo la necesitamos en la vida. Entonces, finalmente nos pregunta si la de amor es una enfermedad, es una enfermedad maléfica o es una enfermedad benéfica. Porque de alguna forma cuando se enferma de amor, porque a veces alguien es pelotuso y no quiere enfermarse y enoja, y sentirse mal siempre. Entonces, mejor no nos enamoramos. Entonces, pensando en eso, es realmente interesante que nosotros reflexionemos, que aunque sabemos que muchas veces pasa sufrir, que hay ciertos pasos de acercamiento, tú lo decías muy bien, el mundo robadoresco, no es cosa de llegar y que me gusta esta rama, y acá para acá, ¿no? Hay todo, digamos, un acercamiento, ¿cierto? Entonces, no sé si es tan sustentivo pensar que es muy interesante esta psicología amorosa que viene de los robadores también, pasando ahí, lo que dijiste muy te refirió, en todo este mundo siciliano, este novista, con la don angelicana, izquierda avanzada, y todo lo que significa. Y pensar en la enfermedad, todo eléctrica, primero como un juego, pero también como una relación más bien positiva, porque de alguna manera nos enfermamos, pero de alguna manera es una enfermedad gozosa, una enfermedad que también trae ciertos elementos placenteros. Por eso es que me hacía mucho sentido lo de la enfermedad. Bueno, no sé si será tan placentero llegar a este límite. Pero una forma, ¿es que no? Por lo menos yo he llegado a pasar. Voy a arreglar mi tignaca. Desde la línea, por lo menos de Bernardo de Bordoño, hay un punto que a mí me parece que es crucial, que no cualquiera se enferma de amoreteos. De partida son los hombres, las mujeres no forman parte de estos diagnósticos, y son los hombres de alto linaje. Es decir, los hombres ociosos. Eso es. Gracias. El comentario más evidente, creo yo, es el de la Sementina, Calixto, porque Calixto llega a ese extremo, porque Calixto no hace nada en todo el día, y se encierra en la pieza a pensar en una idea. Pero, Y no por el amor, sino por accidente Porque no era un verdadero enfermo de amor Esa es mi teoría Pero, a ver, por lo menos Insisto, el postulado de Hernández Ordoño Que hasta donde yo he investigado Es el que mayor repercusión tuvo en la literatura española La sedestina Y las obras de su entorno No sé si tendrá Una connotación tan saludable Esta enfermedad tan positiva, entre comillas Porque además Él ofrece una serie De terapias Buscando la cura Él no es partidario de En el fondo, qué bonito que la gente manifieste El verdadero amor muriéndose o enloqueciendo Pero reconoce que Hay ciertos individuos que son los que tienen La tendencia a la melancolía Que no pueden salir de ahí Pero confía Y también el tratamiento ¿Alcanza a comentarlo así, Puerfito? Sí O sea, las curas que da Desde las más tradicionales también tomadas de Ovidio Distraerse, viajar Que hablar con alguien Que sea un referente importante Que por lo tanto Le sirva como modelo De vida Que un amigo cercano Le destruya La imagen de la mujer Que lo agarran a golpes Porque si es un proceso Viril negra A golpes puede Botarse esta viril negra Cambiar la dieta Para que se vuelvan Los humores corporales Y al cono Al cono No Las dos últimas Ya las dos últimas medidas No desesperar La penúltima Coito indiscriminado Pero Pero dice que Los más moralistas Pueden molestarse Y la última Es asquerosa Pero No me resisto Contarla Que dice que Si ya no hay caso Ni siquiera con el coito Indiscriminado Tienen que Pillar a ese hombre Que está tan enfermo En un momento Esprevenido Y que aparezca entonces Un amigo Con un paño Manchado De la menstruación De la mujer amada Y lo asuste Con ese paño Esto no lo está hablando ¿Verdad? Y Y si No le viene Un asco gigante Y deja de amar A esa mujer Ya no hay nada que hacer Ahí Ya es locura O muerta Hasta ahí llega El médico En el momento Ahí lo puede Seriosos ¿Aquí eso Quiere Tenían otra pregunta Ah sí Una pregunta De la Vicente Que me ha hablado Sobre la visión holística Y natural De Ildegarda Quería saber Cómo era la reacción Del clero O del monasterio Donde ella estaba ubicada Ante esas visiones Cosmológicas Que ella tenía Eso quería saber Porque yo voy Cacho más o menos Algo de la obra De Ildegarda Pero no sé muy bien Esa reacción ¿Cómo la ves tú? Ildegarda Bueno Ella cuando empezó A tener sus visiones Ella estaba en un monasterio Que se acostumbran En esa época Que era mixto Que era O sea Si bien estaban separados Estaban como bajo Bajo una misma Una misma casa Separados obviamente Y bajo una misma autoridad Como un abad Hombres y mujeres Cuando las visiones De Ildegarda Empezaron a hacerse populares En un principio Su abad Se molestó un poco Pero Llegaron Sus visiones Ya los primeros Capítulos escritos Llegaron Al Papa mismo Y El Papa Los leyó Y Le dio toda La credibilidad Enseguida Y junto con el Papa Llegaron a mano De San Bernardo Que San Bernardo En esa época Era el referente Como para toda La iglesia Para todos Entonces Habiendo recibido El apoyo De San Bernardo Y del Papa No hubo ninguna objeción Que ponerle Y Resulta que En ese momento Había un Sínodo En Treveris Que es donde estaba El Papa En ese momento Y se leyó En el Sínodo La primera Cresión de Ildegarda Por lo que Enseguida Se extendieron Entre todos Los mismos De por ahí Y Siempre Siempre con éxito O sea Siempre se les creyó O sea Ella nunca sufrió Como la incredulidad De sus visiones Como a otro cliente Le ha pasado Y Como te digo Por estas dos autoridades El Papa y San Bernardo Que le dieron tanto el apoyo Siempre recibieron apoyo Y se extendieron muy rápidamente Gracias Bien, pues Entonces Ahora sí Les invito a un café Cinco minutos Y luego Entramos para la conferencia ¿Qué pasas? Yo voy a hacer los que estoy ¿Cómo? ¿Cómo?